Gatito, este periódico dice que Venezuela tiene el sistema antiaéreo militar más avanzado del mundo Esto me parece un poquito incorrecto, solo un poquito No, es verdad, y también tenemos los soldados mejor entrenados del planeta ¿En serio? Por favor, cuéntame más esta información para nada inventada No es inventada Gatito, son hechos Estamos muy bien protegidos contra el imperio estadounidense Ah, mira, no, un hecho es que Estados Unidos ha participado en más de 20 conflictos bélicos en los últimos 30 años Mientras que Venezuela ni siquiera ha podido ganar una guerra económica Gatito, si no te conociera diría que eres imperialista Si yo no te conociera igual diría que eres tremendo pendejo Pero mira, déjame darte unas palabras de sabiduría Ya que el chavismo también te quitó el instinto de su previvencia Repite conmigo, don't kill me please, I'm just an idiot ¿Qué significa eso? Es un grito de guerra, para que intimides a los gringos en caso de que en realidad vengan Esos gatitos no van a venir, ellos le tienen miedo a Venezuela Sin comentarios Si te gustan estas animaciones, suscríbete al canal para que las veas de primera mano Y si te gustan los videojuegos, considera suscribirte al canal principal de GamerKefmo Ahí hay contenido simpático Y... Tch